Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Agentes de la Policía Nacional Civil cuidan a los reclusos en lugar de cuidar a la población, cosa que ya recomendó la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, que se realice ese cambio. Así lo dio a conocer el mismo presidente de esa institución, el licenciado Otto José Paz. Sí, el tema es precisamente atender el fondo de la situación que se da en los temas de cárcel. En primer lugar, nosotros como relatores y como oficina hemos indicado públicamente y hemos hecho las recomendaciones correspondientes en el sentido de que la administración de una cárcel no debe de estar a cargo de la Policía Nacional Civil. Tenemos 44 elementos de la Policía Nacional Civil custodiando una cárcel de Jalapa en vez de estar cuidando las calles de Jalapa, en vez de estar cuidando las comunidades, en vez de estar cuidando a toda la población de Jalapa, tenemos custodiando privados de libertad. Eso violenta precisamente la Constitución Política de la República y la ley del régimen penitenciario que dice que quien debe de administrar las cárceles es el sistema penitenciario. Entonces, contestando a su respuesta, hicimos la recomendación, ahorita que hicimos la visita, precisamente a esta persona ya la trasladaron y encontramos a otra persona realmente que no conoce de temas jurídicos, que no conoce expedientes administrativos precisamente y que realmente no puede él ordenar expedientes administrativos que tienen que ir relacionados con temas judiciales, precisamente porque no tienen el expertise, no tienen un jurídico, no tienen un laboral, que a nivel de su especialidad pueda contribuir a desarrollar un orden en los hechos carcelarios precisamente. Gracias.